Bienvenido a este fantástico día. Hoy juega el Mago en Cádiz. No sabemos si será la última vez que viene aquí y no me lo puedo perder. Voy a ir a Carranza y voy a grabar un poco lo que se va a vivir y dejarlo ahí para el recuerdo en mis vídeos. Pues nada, lo primero antes de todo va a ser elegir la camiseta. Yo creo que es muy importante. Tengo muchas, pero me quiero poner una muy especial. Una que ya solamente me la pongo en los partidos importantes del equipo. Quizás no sea la más bonita. Además es una camiseta de cuando estábamos en segunda vez, pero es la que a mí me da suerte. Entonces hoy no la necesito, no la necesitamos, pero yo creo que es mágico se merece lo mejor y lo mejor que puedo darle es ponerme pues mi camiseta talismán. Vale, os la enseño. Pues esta es mi camiseta talismán. Creo que es de año 2000, 2001, si queréis recordar, y con ella he vivido varios ascenso. ¿Vale? Solamente, os digo, solamente me la pongo en los momentos especiales. Y he vivido varios ascenso conmigo. Está prácticamente nueva. Después tengo muchas otras y pero esa me la voy alternando. Pero esta solamente es la de los momentos clave. Y hoy el mago se merece pues que nos la infundemos. Así que nada, nos la ponemos y nos vamos para Carranza y os voy a enseñar el ambiente que se vive y os voy a enseñar. Seguro que el mago nos deja alguna muestra de su impresionante calidad en alguna fartita, algún córnea o en alguna jugada suelta. Que aunque tenga 60 años, la magia sigue estando con él. ¡Saúl López! ¡José González! ¡Otro número nueve! ¡Camini Huizca! Con el número 10, Pepe Mejira Con el número 19, nos mandó a Primera un gol de Eli Falta el número 11 Jugará con el 11 en el cariño de fútbol en la segunda parte Jugará con el 11 en la primera parte Con los patines Jorge Pásico ¡Con el número 10! ¡Aplausos! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! 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 Vamos a tener la oportunidad de realizar un único homenaje a Jorge Mésico Kinzán... es algo que no sé cómo llamarlo no sé a dónde estoy, pero sí sé que me amo a mí mismo por tener la gloria de estar donde estoy y yo se lo debo como creo que debemos de pensar que la mayoría hay un besito lindo, ¿no? y nada, de loco, después de loco, porque verdaderamente no sé cómo es que no he caído de bruces por todo el impresionante no sé, espero que me comprendan desde luego un abrazo y los quiero, ya no sé qué decir bueno, pues fin del partido ya estamos en casa súper contento de haber podido vivir este partido en directo de haber visto al Mago una vez más y nada, que quizás sea la última y la verdad que es muy emocionado, muy contento encima hemos visto meter un golito, aunque sea de penalti no quería tirarlo se quedó casi en el centro del campo cuando pitaron penalti yo no tiro, yo no le quiero meter ni un gol a mi equipo de Salvatore, ni un gol a mi equipo de Cádiz claramente, ¿no? porque había mucha jugada que cogía la pelota y en vez de ir a puerta que prácticamente lo estaban dejando, la combinaba, ¿no? pero bueno, genial, la verdad que ha estado súper entretenido ha estado muy guay ver a los jugadores antiguos del Cádiz a Manolo Pérez, a Oli, a Mateo a un montón de ellos que la verdad que ha estado súper bien Paquito Aragón, la verdad que ha estado muy bien ha estado muy simpático el partido he sentido de estos que se te quedan aquí para siempre pues nada, hasta aquí chicos no es el típico vídeo que suelo hacer de fútbol pero bueno quería me lo quería guardar en el recuerdo y quería compartirlo con ustedes ¿vale? así que nada hasta el siguiente vídeo, ya empieza la liga, queda poquito ¡Adiós!